Amigos, nos enlazamos en directo con Carlos Silva, presidente de la Asociación Civil Tierra Negra. Gracias por conversar con nosotros de esta forma, vía remota. Carlos. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un gusto poder ser invitado a tu programa uno por uno. ¿Hace cuántos años ya comenzó el funcionamiento de tu fundación, esta Asociación Civil Tierra Negra? Sí, mira, ya vamos a cumplir siete años legalmente constituidos. Comenzamos pues como una cuatitud, como un grupo de amigos, como tú sabes, con el ímpetu de querer ayudar a la sociedad. Y bueno, pues nació el proyecto de Fundación Tierra Negra, pues un servidor. Y mi compañera en aquel momento, Erandy Saldaña, fuimos los fundadores de esta organización. Y bueno, pues a la fecha seguimos en la lucha por el beneficio de la sociedad. Justamente ahora que estamos en este momento de la cuarentena COVID-19, por esta infección que se ha vuelto una pandemia en el mundo y en nuestro estado de Guanajuato, que verdaderamente está viviendo pues tal vez el momento más crítico en toda esta jornada, si no es que se vienen agravando las cosas, porque hemos visto que la ciudadanía no ha atendido correctamente en varias partes del país las medidas de precaución, las medidas de la sana distancia, las medidas del resguardo de la cuarentena. Y esto es producto por la desigualdad y la pobreza tan lacerante que se vive en nuestro país y en nuestro estado. Hay personas que se encuentran en la informalidad económica, tienen que vivir día a día buscando el ingreso para subsistir. Y tomar estas medidas de precaución, estas medidas de resguardo pues afectan totalmente su estabilidad en esta subsistencia en la que se encuentran millones de mexicanos, millones de guanajuatenses. Y hoy ustedes están formando un nuevo músculo, un nuevo esfuerzo por dar a conocer este movimiento colaborativo de educación ciudadana de cuarentena activa, que quiere decir que se da una jornada de asistencia a distancia por esta plataforma que ustedes están lanzando a través de redes sociales para que la ciudadanía conozca y tenga la oportunidad de profundizar en distintos temas que sean de su interés para nutrirse en su desarrollo humano. Efectivamente, Eric. Bueno, cuando comienza la situación a nivel global y teniendo una visión un poquito adelantada de qué es lo que va a pasar en nuestro país antes de que empezaran todas las alarmas, todos los focos rojos y todos empezar a quedarnos en casa. Bueno, un servidor con un grupo de colaboradores realizando uno de los talleres que normalmente realizamos para beneficio de la sociedad. Recuerdo que en aquel momento estábamos haciendo bálsamo de manzana para diferentes cuestiones. Algunos de los talleres quedamos aquí previendo la situación. Dijimos, bueno, nosotros realizamos un taller a la semana. ¿Por qué no hablamos con nuestros amigos y empezamos a hacer esta red que le pusimos cuarentena activa justamente, Eric? Porque era estar en casa en cuarentena, pero proactivo, realizando cosas. Entonces, pues ahora sí que tomamos el teléfono, empezamos a hacer llamadas a diferentes amigos y colaboradores. Y bueno, se empezó a sumar gente a este movimiento, donde realmente yo estoy muy contento. Quiero comentarte que ahorita el movimiento cuenta ya con 56 colaboradores de diferentes áreas, de las cuales te voy a mencionar, pues solo algunas de ellas. Tenemos personas justamente desde las áreas de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros. Tenemos personas de rehabilitación física, tenemos personas de nutrición, tenemos un grupo nutrido de psicólogos que de verdad están haciendo un trabajo excelente, porque déjame comentarte que han estado llamando en varias ocasiones a las oficinas de Fundación Tierra Negra solicitando el apoyo psicológico que inmediatamente se les ha brindado. Tenemos personas que han estado a punto del suicidio por esta situación del encierro. Y bueno, tenemos personas en las áreas de la gastronomía, de la cultura. Tenemos personas en la oratoria, en derechos humanos. Tenemos personas en artes en defensa personal, artes marciales. Bueno, tenemos personas hasta que se están encargando del desarrollo humano, el ahora el mindfulness, tan llamado en estos momentos, la programación eurolingüística, religiosos que también están aportando la fe en estos momentos. Y lo que se está buscando, Eric, es justamente eso, tener esa triada del bienestar y del buen vivir a través de estar bien físicamente, de estar bien mentalmente y fortalecidos también a través del espíritu. Entonces buscamos que sea una propuesta que tenga todos estos actores en esta cuarentena activa y justamente poder coayuvar a los diferentes órdenes de gobierno. Es ahí donde la sociedad civil se hermana, crea estos lazos de luz y que a través de estos colaboradores, pues estamos ayudando a los diferentes órdenes de gobierno a aminorar, a mitigar estos síntomas de la depresión, el estrés, la ansiedad. Ayudamos a la economía porque se dan cursos, talleres, capacitaciones, se dan recetas de cocina económica, donde tú también puedes aprender a elaborar yogur, tepache, vino artesanal, comadas, jaleas. Bueno, tenemos una gran, gran, gran variedad de temas de interés general, algunos otros muy específicos, también con personas a nivel nacional reconocidos. Y estamos muy contentos, Erick, muy, muy contentos. Déjame comentarte que de los 56 colaboradores que cuenta en este momento la cuarentena activa, tenemos colaboradores de siete estados de la República, tenemos colaboradores en tres estados de la Unión Americana, haciendo de este movimiento un movimiento obviamente local, porque nace en Salvatierra, Guanajuato. Comenzamos en los diferentes municipios, con los diferentes colaboradores, y bueno, empezaron a sumarse de otros estados, y actualmente, bueno, pues tenemos este abanico internacional, porque ya cruzamos fronteras, en el cual el movimiento está ayudando a muchísimas personas, ¿no? Y básicamente ustedes están difundiendo todo esto a través de Facebook. Sí, sí, pues nosotros veíamos cuál sería la forma más fácil de llegar a las personas. Como tú sabes, pues las redes sociales tienen mucho alcance. No hay personas, casi, casi te lo digo, porque como tú sabes, cuando hay mucha pobreza, realmente el pensar en tener un aparato, pues, con crédito, digámoslo así, para estar viendo Facebook y estar viendo la programación, es muy complicado. La verdad, a nosotros nos gustaría tener un impacto mayor, sobre todo en las personas en desventajas sociales. Ustedes tienen horarios de transmisión en vivo, y luego la gente puede ver el video a la hora que quiera. Sí, claro, sí, claro, tenemos las transmisiones en vivo. Te comento, Eric, llevamos ya al día de hoy 51 días ininterrumpidos de transmisión, dándonos más de 500 horas de contenidos diversos. Y, pues bueno, efectivamente tú puedes ver la programación uno o dos días antes, ver cuál es tu programa favorito, y, bueno, lo pones en el momento y la hora indicada, y, bueno, va a estar el ponente transmitiendo en vivo. ¿Por qué se les ha solicitado que sea en vivo? Justamente por lo que te estaba comentando, las personas en este momento, muchos de nosotros, tenemos ese sentimiento de aislamiento, de que estamos un poco solos, que estamos a la deriva, que estamos abandonados por todas las instituciones, por todo el mundo, por nuestros familiares, por el gobierno, por todos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una interacción como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, un canal de comunicación para toda la sociedad, que si alguien tiene interés en lo que yo estoy dando en mi taller, en mi conferencia, en lo que estoy cocinando, en lo que estoy haciendo, pueda yo preguntarte, Eric, oye, ¿cómo haces esto? Oye, ¿cómo haces otro? Que puedan interactuar justamente con cada uno de los ponentes en sus transmisiones y sentir ese acercamiento, ese acercamiento. Ya tú ves, por ejemplo, que hay, pues ya programas ya establecidos, por ejemplo, el yoga por las mañanas, que ya tiene su horario, y si ya van cinco minutos tarde, empiezan las señoras a mandarme el mensaje, oye, no, la maestra ahora no va a dar. Y bueno, así ya hay varios ya programas o varios colaboradores que ya tienen su público, que ya los piden, que están bien, que están contentos. Entonces, habrá ponentes que tal vez tengan una, dos colaboraciones, pero que tengan un cierto impacto. Les damos difusión cuando son cosas de importancia, que tal vez no puedan conocer abiertamente o tengan poco conocimiento de ello. Y bueno, pues así van estos primeros 51 días, Eric. Si me permites, Carlos, vamos a una breve pausa y continuamos contigo conversando aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad, de forma vía remota. Regresamos. Venga. Gracias. Gracias.